Con su veña, presidente, sin lugar a dudas el 19 de septiembre es un día que jamás se nos olvidará a todos los mexicanos, es un día trágico y estamos de luto y seguimos de luto la patria de México. Los sismos del 7 y 19 de septiembre dejaron una profunda huella en la conciencia de los mexicanos. Estos lamentables acontecimientos representaron el dolor y la tristeza de muchos hogares del centro y sureste de México, pero también propiciaron la solidaridad espontánea de miles de ciudadanos para ayudar a los mexicanos en desgracia, como ocurrió en el terremoto de 1985. Los mexicanos demostramos solidaridad una vez más, es fuerza que nos une y alienta para superar los tiempos difíciles de la patria. En Acción Nacional también expresamos nuestro más sincero reconocimiento a las mujeres, a los hombres y jóvenes que participaron activamente en las tareas de auxilio a la población y rescate de los sobrevivientes. Las secuelas de muerte y destrucción que dejaron ambos temblores son incalculables. Hasta el día de ayer, el sismo del 19 de septiembre había provocado la muerte de 363 personas en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. A esta cifra se deben añadir las víctimas y daños ocasionados por el temblor del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, donde hay 300 mil personas damnificadas. De acuerdo con datos del gobierno federal, los dos sismos provocaron daños materiales en 153 mil viviendas, 12 mil 931 escuelas y mil 225 edificios históricos. Ahora bien, una vez superada la emergencia, nos encontramos en la etapa de reconstrucción, un proceso que implica el esfuerzo de todos los mexicanos sin excepción alguna. Y justamente el punto de acuerdo que nos ocupa resulta fundamental en este sentido. Es necesario que las diversas autoridades refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar la seguridad de las personas que ocupan dichos inmuebles. En Acción Nacional, nos pronunciamos a favor que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las demás autoridades federales estatales revisen las condiciones estructurales de los centros laborales para garantizar que las condiciones de trabajo no representan peligro para los trabajadores. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el sector patronal está obligado a garantizar la seguridad de los trabajadores en cada uno de los centros laborales del país. Diputadas y diputados, en Acción Nacional respaldamos todas las acciones preventivas encaminadas a proteger la integridad de los trabajadores, pero sobre todo de todos los ciudadanos en general. Es por ello que nos unimos a este punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que refuerce las acciones de inspección estructural de los centros laborales de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a fin de garantizar las condiciones de seguridad para los trabajadores y que se hagan públicos los resultados de las inspecciones realizadas, tales como número de centros de trabajo revisados, restricciones totales o parciales y, en su caso, los lugares que fueron sancionados por incumplimiento de la ley. Es relevante también que se nos pase un censo absoluto y total de cómo se va a aplicar el Fonden en todas las entidades federativas sin discriminación alguna. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Barrera Marmolejo. ¡Gracias! ¡Gracias!